Profética presenta en la jungla de Mariano Félix Berto Hernández es un escritor uruguayo de los años 40, 50, que escribió una literatura que es de él y nada más de él No se parece a nadie, a ninguno, a ninguna escuela, a ninguna corriente ideológica ni mucho menos No era escritor, era un músico, compositor Podríamos decir que su biografía musical es bastante triste, fracasada Terminaba por ahí en los años 30 de repente, tocaba el piano en las películas mudas de aquel entonces Actividad bastante triste para un músico y para un compositor Escribió un puñado de cuentos, un par de novelas que durante bastante tiempo permanecieron como olvidadas Hasta que diversos lectores sensibles, fueran académicos, fueran escritores, lo empezaron a descubrir o a redescubrir Cortázar lo admiraba profundamente Y Talo Calvino escribe el prólogo para los cuentos reunidos de Félix Berto Hernández Félix Berto escribe con una especie muy extraña de sensibilidad infantil, pero con temas adultos O con temas también a veces infantiles Pero es un adulto que siente el mundo como un niño Nos recuerda como sentíamos el mundo cuando éramos niños En la literatura de Félix Berto Hernández Las cosas parecen animarse Parece que los cajones y los roperos se nos van a venir encima Que el excusado se va a cerrar para que no lo usemos Y a la vez los seres vivos, los seres humanos parecen cosas Varios de los cuentos y novelas de Félix Berto Hernández además tienen temas totalmente originales Maravillosos Tiene un cuento por ejemplo sobre un hombre que tiene a su mujer Pero que también le manda a un amigo que le haga una muñeca Una muñeca en tamaño natural Con bolsitas de agua caliente Con las partes que toda mujer debe tener Y de repente vemos una especie ya de triángulo amoroso Entre la esposa, la muñeca y el señor De alguna manera está profetizando Unas décadas después habría de estas muñecas por todos lados Inflables, más baratas, más irreales Ilustra muy bien la literatura de Félix Berto A la muñeca realista Que de repente parece que se movió O no se movió, si se movió Están vivas las cosas Cuando éramos niños jugábamos con nuestros peluchitos Y nuestros peluchitos nos hablaban Y nos contaban cosas Y nos decían cosas que no estábamos pensando nosotros Que las pensaba el peluchito Perdimos eso Y al perder eso Perdimos la magia del mundo Perdimos la sorpresa de estar existiendo Félix Berto nos recuerda esa sorpresa Nos recuerda esos estados de ánimo Y por eso algunos lo odian Porque somos adultos precisamente Porque ya nos sentimos como niños Y nos da coraje que alguien, adulto Escriba así Sin embargo, Félix Berto es perfectamente consciente De lo que está haciendo Nadie lo está acusando de ser un niño Eso no nos importa Cómo era él, ya no importa Pero escribe una literatura Tratando de rescatar eso Tratando de rescatar Cómo era el mundo Antes de que aprendiéramos a hablar Antes de que nos domesticaran Y aprendiéramos a decir Ah, esto es esto, esto es aquello En fin, dada la peculiaridad De Félix Berto Hernández Creo que vale la pena leer un poquito Igual le gusta, igual no le gusta Voy a leer el principio del cuento Que se llama La Envenenada Que empieza así En uno de los barrios De los suburbios De una gran ciudad Uno de los literatos No tenía asunto Esto le pasó Desde el 24 de agosto Por la tarde En la mañana Había terminado un cuento Hasta el 11 de octubre También por la tarde En la mañana del 11 El día le amenazaba Con normalidad Como uno de los tantos días Él estaba encerrado en su casa Y no tenía ganas de salir Se paseaba por toda su pequeña casa A grandes pasos Y a profundos pensamientos Quería atacar algún asunto Porque ningún asunto Venía hacia él Al mismo tiempo Que sus piernas se le cansaban Y se le ponían pesadas Sentía angustia con pesimismo Pero se acostaba un rato Y a medida que sus piernas Descansaban La angustia con pesimismo Se le iba Las emociones Como pueden ustedes ver Con Felizberto Son como cosas Las emociones Se pueden guardar en la bolsa Las puede uno sacar Contemplarlas Y luego volverlas a guardar Si me canso Me angustio Si descanso Me siento bien Etcétera Felizberto Hernández Un escritor que vale la pena Puede usted leer Sus obras completas En un par de semanas Recomendamos mucho Su lectura Aquí en Profética En la librería Puede usted encontrar Sus cuentos Y sus novelas Aquí están Y con descuento De 10% Gracias